Hola, ¿cómo están amigos de Prensa Escenario? Soy Gustavo Egelhaf y estoy aquí para invitarlos a que no se pierdan el Chema. Mi personaje es Saúl Clark, es un chavito rico y acomodado. Aquí está... Y está bien rico. Y aquí está una mujer que influye mucho en la vida de Saúl y tal verdad es que también en la de Gustavo. Ella también actúa y hace el personaje de Amanda. Yo soy Amanda Almenar. Así es. La mismísima. Las dos familias que mandan en este asunto. Así es. Y los amigos de toda la vida del Chema. Ay, no. No les vamos a platicar nada más, pero no se pierdan el Chema. Muchas gracias.